A esta hora, amigos, ejerce su derecho al voto el vicepresidente de comunicación, Jorge Rodríguez. De inmediato lo tenemos para ustedes en sus pantallas. Ahí lo tienen. Gracias por el pase, Enma, y a las personas que nos escuchan a esta hora en el operativo de esta elección de concejales a nivel nacional. Como tú bien lo has comentado, ha llegado el titular de la cartera de comunicaciones y también el constituyente Nicolás Maduro Guerra a la Unidad Educativa Nacional, Padre Mendoza, donde el día de hoy numerosas personalidades han acudido a ejercer su derecho al voto. Es importante destacar que hasta el momento los reportes preliminares indican casi que total normalidad en todo el país, con muy pocas incidencias y un proceso que se ha caracterizado por centros de votación, con un proceso de comicios bastante fluido. En cuanto al titular de la cartera de comunicaciones, hace pocos minutos se encontraban con el presidente de la República en la Unidad Educativa, Miguel Antonio Caro, al oeste de la ciudad. Y una vez acompañado al presidente de la República, ahora ha venido a él a ejercer su derecho al sufragio. Es importante destacar que los centros de votación van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde, o quizás más, dependiendo de la afluencia de personas que se registren. Sin embargo, el llamado que se hace a todas las personas que no hayan sufragado hasta este momento, es que lo hagan para que puedan tener un proceso bastante tranquilo y sin novedades. Para las personas que también nos están sintonizando a esta hora, es importante recordar que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Plan República han dado reportes mínimos de incidencias, y el proceso continúa desarrollándose con total normalidad en prácticamente todo el país. Las novedades que hasta el momento se han registrado han sido estadísticamente irrelevantes, y puede afirmarse que el proceso en su totalidad ha avanzado según lo estimado por las autoridades electorales y también de los partidos políticos. Es importante destacar que Julio León Heredia, jefe del comando de campaña, también ha destacado que hasta el momento el proceso de votación va según lo acordado por las fuerzas políticas, en este caso representadas por las revolucionarias, y sin embargo ha reiterado también el llamado a los electores que hasta esta hora no hayan sufragado que lo hagan. En el caso de Jorge Rodríguez, titular de la cartera de comunicación e información, tal y como ya lo veníamos comentando, ya se encuentra en la mesa electoral número 4, la cual casualmente fue la misma en la cual sufragó Delcy Rodríguez e Iris Varela, un poco más temprano en la mañana, y es la asignada según su número de cédula de identidad. Esta mesa como tal tiene 974 votantes, y el centro en su conjunto tiene 4.806 votantes divididos en 5 mesas electorales. Además de Jorge Rodríguez y las altas autoridades del gobierno, que ya lo estamos viendo en este momento frente a la máquina de votación para ejercer su derecho al voto, también están convocados 20.704.612 electores, que en un proceso electoral bastante tranquilo han tenido la oportunidad de acudir a sus centros electorales y ejercer su derecho al voto. Ya en este momento Jorge Rodríguez está frente a las elecciones en el centro de votación, ya nos muestra la papeleta en su mano y la coloca el comprobante en la urna que sirve de resguardo a los comprobantes físicos que son emitidos por las máquinas. Como hemos podido apreciar en esta transmisión que estamos haciendo desde la Unidad Educativa Padre Mendoza en la avenida intercomunal del Valle, esto es una ratificación más de lo que ha sido el proceso que hemos venido comentando de forma consecuente, y es lo rápido que el proceso de votación se realiza para todos aquellos que están sufragando este fin de semana. La elección de los concejales es otro de los puntos importantes que han sido señalados, por las autoridades en sus distintos actos de votación en todo el país. Es particularmente importante ya que se trata precisamente de los cargos populares de elección más cercanos a la cotidianidad de la gente y la solución, por supuesto, de sus problemas. Ya está, ahora tenemos a Jorge Rodríguez en vivo y en directo. Para que nos comente este proceso de votación, ¿cómo lo ha visto y qué le ha dicho la gente en la calle? Vengo de la Unidad Educativa Migrantonio Carlos de acompañar a nuestro querido presidente Nicolás Maduro, que ejerció su voto número 25. Es impresionante, a pesar de que lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, el nivel de profundidad, el nivel de ejercicio pleno, real, que tiene la democracia venezolana. Perdónenme la inmodestia, pero yo dudo que haya un país en el mundo que tenga un sistema electoral, que tenga un sistema de participación democrática, protagónica, como lo tenemos las venezolanas y los venezolanos. Esta es la elección número 25 en 20 años desde el advenimiento de la revolución bolivariana. Y es impresionante todas las veces que el pueblo de Venezuela ha sido consultado para escoger presidente de la república, para escoger poderes legislativos nacionales, regionales, en este caso el poder legislativo municipal, para escoger a través del referendo la aprobación del texto constitucional, la posibilidad que pocos países en el mundo tienen de ejercer el derecho de referendo revocatorio, como lo tenemos las venezolanas y los venezolanos. La cantidad de elecciones, el presidente Nicolás Maduro contaba nueve elecciones en los últimos seis años, que van desde dos elecciones de gobernadores, dos elecciones de alcaldes, elecciones de concejales, dos elecciones presidenciales, una elección de asamblea nacional y una elección para escoger la asamblea nacional constituyente. Hoy además en un proceso sencillísimo, en un proceso con un sistema automatizado, que del mismo modo es un sistema automatizado muy cercano al votante, que hace muy sencillo el acto de votar, hoy estamos escogiendo a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, es decir, estamos escogiendo al nivel más celular de la representación de un determinado territorio, me refiero a los consejos municipales, a aquel que debe estar pendiente de la situación de la calle, de la situación de los desechos sólidos, de la situación del agua potable, de la organización social, de las canchas deportivas. Por eso es tan importante esta elección. Hoy estamos al 9 de diciembre, son 20 para las 5. En Venezuela, legalmente, las elecciones se realizan entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Así que, en un proceso tan sencillo, invito a mis hermanos valleros del Valle, de Coche, de las 23 parroquias de Caracas, de las 335 municipios del país, de todas las 1.132 parroquias que hay en Venezuela, a que si todavía no ha escogido a sus vecinos, a sus vecinas, si todavía no ha escogido a sus representantes directos, a sus concejales, bueno, váyase para el centro de votación. Es minuto lo que va a tardar ejerciendo el sagrado derecho del voto. Estamos muy felices de vivir en Venezuela, muy felices de que nos hayamos tenido la suficiente madurez para proporcionarnos esta paz duradera que la hemos logrado a través del voto. Yo recuerdo que el voto para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado mes de julio del año 2017 trajo la paz, la trajo de manera epifánica. Fue una cosa repentina, fue una cosa, un mensaje muy claro, muy poderoso, que el pueblo de Venezuela le dio a aquellos que estaban apostando por la violencia, a aquellos que están apostando por la agresión, a aquellos que son enemigos de la democracia. Porque si tú no estás de acuerdo con el voto, si tú no estás de acuerdo con la institución electoral para escoger los representantes, hoy son más de 14.000 candidatos que tenemos para escoger 2.500 cargos de concejalas y de concejales. Si no estás de acuerdo con el voto, entonces ¿con qué estás de acuerdo? ¿Cuáles son los argumentos que vas a estar manejando? Los únicos argumentos tolerables, aceptables y necesarios en democracia es el argumento del voto. Que sean las mayorías las que escojan por el voto lista, por el voto nominal, a las concejales y a los concejales que nos van a representar. Así que, con muchísima felicidad digo, yo dudo que haya un país en el mundo que tenga un sistema electoral tan confiable como el sistema electoral venezolano. Con muchísima felicidad digo, yo dudo que haya un país en el mundo donde se consulte de manera tan frecuente, de manera tan consuetudinaria al pueblo de Venezuela sobre los asuntos que le son necesarios, sobre los asuntos que le son más cercanos a todas y a todos. Obviamente la batalla no solamente es política, sino también comunicacional. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del manejo mediático que se le ha dado tanto dentro como fuera del país a esta elección hoy a las 5 de la tarde? Bueno, yo debo decir que la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales se han abocado a la cobertura de este proceso electoral. Debo decir que algunos de los medios de comunicación que están aquí cubriendo este proceso electoral han estado durante todo el día cubriendo, como debe ser, porque esto es un acto trascendente en democracia, el sistema respiratorio de una democracia, el oxígeno de una democracia, este es precisamente el evento electoral. La gran mayoría de los medios de comunicación han cubierto este proceso electoral. Hay algunos que vuelven otra vez a lo que yo llamo el síndrome de las comiquitas. Así como pasaron comiquitas durante el golpe de Estado contra nuestro presidente Chávez en abril del año 92, así como... del año 2002, perdón. Así como pasaron comiquitas en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, unos muy pocos medios de comunicación están hoy aquejados con el síndrome de las comiquitas. Por supuesto, los medios de comunicación internacionales que se caracterizan por una permanente agresión, una permanente instalación de eventos de guerra psicológica contra Venezuela, tratan de soslayar una verdad incontrovertible. Hay una verdad, hay una verdad profunda, hay una verdad que intenta hacerse escuchar frente a los oídos sordos de la guerra psicológica y los oídos sordos de la guerra mediática. Venezuela existe. Es decir, los 30 millones de venezolanos, los 20.700.000 votantes que hoy estamos acudiendo a las urnas electorales, existimos. Queremos vivir en paz, queremos vivir en soberanía, queremos seguir siendo independientes y sobre todo queremos seguir ejerciendo la democracia. Es absurdo, es completamente inmoral, es completamente amoral que haya personas que estén pensando en golpes de Estado para acceder al poder, que haya personas que estén pensando en que venga ayuda agresiva por parte de alguna potencia extranjera para poder acceder al poder, porque eso es completamente ajeno a lo que queremos todas las venezolanas y todos los venezolanos. Eso es completamente ajeno a lo que queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos. Su administración, bueno, por supuesto, la gente va a votar. Quisiera comentarle, aparte del Valle, que vemos que hay una participación numerosa, ¿qué balance tiene otras parroquias? También usted fue alcalde de Caracas, ¿qué otro reporte tiene? Tenemos unos muy buenos reportes a nivel nacional. Es impresionante cómo al venezolano le gusta votar. Es por eso que señalo del completo extrañamiento que algunos pequeños grupos tienen respecto a la realidad del venezolano y de las venezolanas. Es decir, son completamente ajenos, son completamente tomados por matrices extranjeras. Porque lo que le gusta a los venezolanos, lo que le gusta a las venezolanas, además del sancocho de los domingos, es votar. Por eso hemos votado 25 veces desde el advenimiento de la revolución bolivariana hasta esta fecha. Y vamos a seguir votando, y vamos a seguir celebrando, y vamos a seguir sintiéndonos felices de que nuestros representantes no son impuestos a dedos por embajadas, no son impuestos a dedos por la violencia, son impuestos por el voto soberano del pueblo de Venezuela. Así queremos seguir viviendo, así queremos seguir existiendo, así queremos que esta democracia se vaya fortaleciendo cada vez más, con el voto del pueblo, con la decisión del pueblo. El pueblo decide a quién nos gobierna y el pueblo decide quién no nos gobierna. Por eso es tan importante que si todavía no ha ejercido el derecho para escoger a su vecina o a su vecino en el Consejo Municipal, véngase. Lo está esperando el sistema electoral más eficiente y más confiable del mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al titular de la cartera de comunicación, Jorge Rodríguez, quien ha tenido la amabilidad de ofrecernos esta declaración en vivo y en directo a propósito de lo que es la evolución del proceso de votación en nuestro país. Ha señalado de forma bastante enfática la normalidad con la que se ha desarrollado el proceso electoral y también ha aprovechado la ocasión para responder a aquellos sectores comunicacionales y políticos que no han compartido la idea de esta elección, que en su criterio contrasta de forma abierta con lo que ha sido la participación de la población. Vamos de inmediato a los estudios con más información. Adelante.